¿Cuál es tu historia con el ballet? En internet me apareció la escuela de Lorna. Me iba muy bien, la tenía cerca, pero sobre todo me fijé en que es una escuela en la que puedes empezar desde cero sin tener ni idea de ballet. Porque antes en mi ciudad, en Lleida, ya estuve buscando y fui a las dos escuelas de ballet que hay en Lleida a preguntar si podía empezar a aprender a partir de los 24 años. Y me trataron un poco de loca, se sorprendieron mucho. Viendo que una chica quería empezar ahora, era como, pero vas a empezar ahora, no vas a poder seguir la clase, mejor haz otra danza. Digo, ok. Luego por casualidad, por trabajo, estudios, me vine aquí a Barcelona y, bueno, pues encontré la escuela de Lorna. Y eso lo que más me gustó fue que podía empezar de cero patatero. Empecé de cero patatero y, bueno, hay muchos niveles. Iniciación se divide en tres niveles, luego está intermedio, luego está avanzado. Y aún así, dentro de cada nivel, la maestra se adaptaba a los distintos, a la variedad de niveles que hay dentro del nivel. O sea que son clases muy personalizadas, la maestra nos conoce bien a nivel anatómico, a nivel que nos cuesta más, que no es más fácil. Por eso sigo aquí en la escuela y espero que por muchos años más. El hecho de empezar ballet a los 24, 25 años no me preocupó, no me costó, no tenía ningún miedo porque estaba muy ilusionada, la verdad. Y, no sé, la ilusión pudo con todo y, pues no, no, no sentí ningún miedo ni nada. Vale, ahora que llevo ya unos años con el ballet, sí que ha cambiado la visión que tenía en el principio, que en el principio era, pues, aprender a estirar bien, corrección postural. Ahora veo que va mucho más allá, pues es una danza muy completa, desde a nivel de conocerte anatómicamente, también el bailar y toda la variedad de pasos que tiene. Pues sí me ha sorprendido mucho de que me ha enganchado un montón, que es como que forma parte de mi rutina semanal y no lo puedo dejar. Gracias. 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 Gracias.